Hola mis princesitas de Youtube Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo Este vídeo es de compras De compras que he ido haciendo esta semana No son rebajas ni nada Bueno, alguna cosa creo que de rebajas pillé Pero han sido compras En plan de... De que tenía que ir de compras y ya está Vale, bueno, estoy ya con el pelo recogido Para el trabajo y todo, ya me he maquillado Y... Nada, voy a pasar a enseñaroslo porque no creo que sea muy largo Ayer pasé por Primark Y me compré dos cosas, vale Una de ellas, bueno, ropa interior Pero os la voy a enseñar porque tampoco... Es este sujetador de aquí Este push-up que es así Vale, es así, súper mono Tiene como un encaje este de aquí Y luego tiene estos detalles como con flores La verdad es que está muy bien Por dentro tiene esto de aquí que te hace que te suba al pecho Y... no sé, está muy bien Me gusta bastante, está muy chulo Y estaba de rebajas a 5 euros Y luego me cogí Es que yo como siempre lo pruebo Y luego me lo cierro Pues muy bien Todo abierto Eh... vale Me pillé esta chaqueta de aquí Que también está de rebajas Y no sé, me gustó un montón Esta En este color así como... no sé, beige Tiene el puño aquí y es de capuche y tal Y me la he cogido porque no tenía ninguna de este color La verdad tampoco... Más que nada para tener alguna Así tipo ahora que viene entre tiempo ya Y de este color Y me la he cogido un poco grande porque me la quiero poner con ropa debajo O sea, la quería en 7 y me cogí la talla 14 aunque yo suelo ser la 12 Y esta valía 8 euros y esta me la rebajas a 6 Y luego pasé por Vesca, que esto fue hace un par de días Y en Vesca ya es donde compré más A ver... me compré Esta camiseta de aquí Que está muy de moda ahora Esta es así Y el detalle es que tiene un escote grande Y te coge el cuello solo O sea, tiene un broche este, no sé cómo se llama Y es toda lisa sin modas La etiqueta... la he tirado Sí, la he tirado Y... bueno... costó 17,99 euros por ahí Sé que era un poquito cara Pero bueno, es muy mona y me encanta Y me cogí esta de aquí también Esta Que es así Es como un top Así, sin más No tiene nada de especial Se me arroga un poco Y bueno, y por dentro pues tiene aquí Para ponerte el interior que aprieta más Y es una talla M como la otra Y esta me costó 7,99 euros Que está muy bien de precio Luego de camisetas me cogí esta de aquí Que está en ahora muy de moda también Que tengo la misma en gris ya Pero bueno, me cogí en este color así como rosita dorado No sé Y esta está muy rebajada Es la M Y me costó 1,99 euros La otra me costó 3,99 euros Esta estaba ya súper rebajada Y luego ya me pillé dos tejanos Vale, me pillé este de aquí Que es así Todo azul El detalle de aquí en la pierna Que es un poco así como degradado y tal Y el... aparte de atrás es así Y este me lo cogí en la talla 40 Y me costó 19,99 euros Es que la 38 me quedaba muy baja Me gusta que me queden un poco más altos Y la 38 me quedaba muy baja Vale, y también es de vesca Y luego me cogí este otro de aquí Está del revés Como no Este de aquí Es que este Me lo probé ayer y ya lo dejé así Vale Este de aquí que me encanta Que es gris Vale, es que mi gris Se me había roto Es este de aquí Es así Tiene algún como desgastado así Tengo roto Y tiene las rodillas rajadas Veis Y aquí tiene dos rajas Y el detalle también es en el pie Que es así como mal cortado Y este es... Este sí que es la mitad Ya que es la 38 Y me costó 19,99 también Y súper bien Este es como es de tiro más alto Pues me queda mejor Y luego me pillé Este top de aquí Que también está abierto Porque yo soy así Este de aquí A ver si lo puedo cerrar Este de aquí Que es así básico Pero queda muy mono Y este es la talla M Y valía 10 Y me lo llevé a 4,99 Bueno pues esto ha sido todo Si os ha gustado Me podéis dar like Suscribiros por aquí abajo Y nos vemos pronto En el próximo